Así es, muchísimas gracias. El Coronel Muñoz me acompaña y por supuesto nos amplía la información en primera instancia con el tema de la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne. Esta semana se abre apertura de licitación o la empresa como tal ya existe, si nos lo aclara. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. El día de hoy nosotros vamos a tener las ofertas de las empresas para la construcción de la cárcel en la isla 1. Número 2, y tenemos hoy y mañana para poder seleccionar una de las empresas que cumplan, lógicamente, ¿verdad? Porque hasta ahorita no tenemos ningún tipo de propuesta y si lo que plantean es factible, pues entre hoy y mañana nosotros tendríamos la empresa que va a llevar a cabo el proceso. ¿Cuántas empresas se conocen? 12 empresas participaron en el periodo, en el proceso de construcción. 12 participaron, de esas 12 presentaron 12, de esas 12, 6 presentaron la intención de poder participar. De esas 6, una se retiró por su propio gusto, después en el proceso de evaluación, dos de ellas no clasificaron y quedaron 3 con la capacidad de poder hacerla, una internacional y dos nacionales. Entonces, eso es lo que esperamos hoy, que ellos presenten su oferta para poder evaluarla. ¿Se conocen los nombres de algunas de ellas? ¿Los podemos decir? No está, acuérdese que la Secretaría de Defensa tiene esto bajo secretividad y no es conveniente. Mire, a veces uno, no es que quiera ocultar unas cosas, pero tenemos que cuidar también las empresas que quieren participar en esto. No, no, se imagina usted, si saben que tal empresa es la que está participando, van a estar molestando y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Cuáles son los requerimientos que se necesitan tener en estas empresas para que puedan clasificar y ser quien construya la cárcel como tal? Una capacidad financiera, que tengan la capacidad para poder financieramente soportar el proyecto, la capacidad técnica que hayan hecho este tipo de procesos antes y la legalidad de esa empresa. ¿El presupuesto a ejecutar en la misma ya está completamente acordado y correcto? Acuérdese que eso es lo que nos presentan hoy, la oferta de ellos. En esa oferta vienen sus garantías y viene el monto de lo que ellos van a ofertar. ¿Deberá coincidir con el monto que se había manifestado en Consejo de Ministros, según lo que manifestó la Presidenta Castro? ¿O es un monto aparte? Es que es un monto que la empresa, porque eso es una libertad de la empresa que está participando, debe de tener, porque ellos son los que saben si pueden o no con el proyecto y lo que para ellos consideran que es correcto. Es importante decirlo, habían manifestado también de una comisión para ir al lugar e inspeccionar y sacar de duda a todos aquellos que están en contra de esta construcción. Es que, licenciada, todo el tiempo usted va a tener oposición en las cosas y eso para nosotros es normal y si estamos en democracia, todo el mundo puede quejarse si algo no le gusta, pero cuando se cumpla y se tengan todas las cosas que necesitamos para esto, simple y sencillamente hay que continuar con el proyecto. Según la evaluación que ha hecho usted en todos los centros carcelarios, ¿cómo es la situación y cuántos reos podrán quedar en esta cárcel? Dos mil. La capacidad de esa cárcel va a ser para dos mil y esos son los que van a llegar ahí, dos mil. La actual situación de la cárcel, usted explicó la semana anterior que hay muchos en estado de preliberación y que se van a hacer nuevos estudios. ¿Esto también es nueva información que se desprende de este lugar? Claro, porque acuérdese usted que hay muchas personas que se les vence su tiempo y que ya cumplieron su tiempo y es una obligación ya sea en el proceso de preliberación o de libertad condicional de poder llevar a cabo sus procesos y esto tiene que darse. No podemos tener personas que ya cumplieron con su tiempo y tenerlas todavía detenidas en los centros penales. ¿Hicieron un trabajo correcto las anteriores administraciones en estos lugares? Yo le pregunto eso a usted. No, dígamelo usted. ¿Qué evaluación se hizo? ¿Qué investigación tiene? Esa pregunta que le cuente todo el pueblo hondureño de las cosas que han pasado en los centros penales. ¿Qué encontró después de que salió de la administración la señora Villanueva? ¿Por qué se declaró esta emergencia? ¿Por qué estamos aquí? Ese es el problema. ¿Por qué estamos aquí? Lo que teníamos nosotros en esos centros penales está claro, lleno de armas, lleno de municiones, lleno de drogas, lleno de sistemas de comunicación, un desorden en los privados de libertad. Eso está claro. Y lo vamos a ocultar. Y la muerte de 46 mujeres en un centro penal. No podemos ocultar eso. Eso lo sabe todo el mundo. ¿El paradero de toda la indumentaria en ese momento? ¿Qué se hizo? ¿Qué se inspeccionó? ¿Hacia dónde fue a dar todo este equipo? Si usted recuerda, si usted recuerda, ante todos los medios se destruyeron esas armas. Ante todos los medios. Y ante todos los medios destruyeron esas municiones y esa droga. Ante los medios y las autoridades. Entonces, si no lo hiciéramos así, de repente iban a volver a entrar. Hoy estoy claro yo que esas armas que hemos sacado de ahí no van a volver a entrar. Doña Yulisa Villanueva, ¿encubría estas acciones en la penitenciaría? No sé, consúltenle. No sé. ¿Rindió informe ella a su salida? No. ¿Por qué? ¿Se le pidió, se le exigió? Es que es una obligación. Yo voy a salir el día de mañana de aquí y yo tengo una obligación de decirle a la persona que me va a recibir, mire, esta es la situación del sistema penitenciario. Así es la situación del sistema penitenciario. Así está, tanto financiera, tanto lo operacional en los centros penales, como la situación de cada privado en libertad. Eso es lo correcto hacer. ¿Cuál fue el planteamiento de la presidenta Castro? Cierro con esto. En la última reunión de Consejo de Ministros, entre todos ustedes las autoridades, incluida la señora Villanueva. Yo no voy al Consejo de Ministros. Yo soy director o presidente de este instituto. ¿De Consejo de Defensa? Tampoco. ¿Por qué? Porque no me corresponde, no me compete. ¿Cuál es la última instrucción que tiene usted la presidenta Castro? Es que solo me dio una. Solo nos dio una. La que nos dio es, coronel, número uno, hay que poner orden en el sistema penitenciario. Y está. Dos, coronel, tiene que graduar dos mil nuevos agentes, ya están. Por eso va a ver usted cómo la policía militar está operando en las calles, porque han salido muchos de los centros penales. Cuatro, construya la cárcel de la Isla del Cisne. Y se nos agrega ahora construir una en Islas de la Bahía. Eso lo vamos a hacer. ¿Anteriormente qué autoridades para usted se hacían entonces de la vista gorda al ingreso de armas en las penitenciarias? Mire, ese es un tema que hay que, no sé, a mí me gusta hablar de lo que yo hago. Lo que no hizo alguien, ellos deben dar cuenta cada quien. Pero lo que nosotros hacemos es de lo que yo le puedo informar. Y le aseguro que hoy, o ha ido a cubrir alguna noticia en un centro penal. No, solo la positiva de los. No, no. Eso no necesita más palabras, ¿verdad? Cuando los centros penales en los lugares de noticia, por muertos, por reyertas, por tirazones, o por un montón de cosas. ¿Todos están en orden? Todos están en orden y van a seguir en orden. ¿Alguno que le preocupe? Ninguno. ¿Quiénes requieren cambios? ¿Las autoridades o al interno de los centros penitenciarios o afuera? Es que los delincuentes van a seguir siendo los delincuentes. Los que no tienen que hacerse delincuentes somos las autoridades. Simple. Muchísimas gracias, coronel. Importante la entrevista que hemos tenido a esta hora de la mañana con el coronel Muñoz. Mañana, en horas de la mañana, mediodía o tarde, se podría conocer entonces esta empresa. Y ya escucharon ustedes también el hecho de que algunos datos estén en secretividad, precisamente por lo que implica la construcción de la cárcel en las islas del sistema. Vamos a estar pendientes entonces de la respuesta de las autoridades. Con ustedes a Estudio Principales.